El espectáculo, mira el corte, bien, llegaba Eliud Palma y de vivo, de vivo Paulin está nervioso, desde la última línea llega Ruiz, tocando rápido Marno, Marno, bueno, llegaba pero le quedó largo El bardameta está jugado, pero bien colocado ahí para rechazar Dominando, Víctor le pone el chacalos, tocando el corto, llega ahora ese Con el cobro, Eliud Palma, con un largo servicio que entregó al adversario Metía bien el cuerpo, la recepción, de venta perdida, esto se va, esto se va a acabar en cualquier momento Cuando el árbitro dice, quédate, termina, termina el partido, basta Esta transmisión narrativa a través del campo comunal Vamos a irnos allá, a lo que será la premiación Son los quexales Tercer lugar, mil quexales Segundo lugar, mil quinientos Y al primer lugar, se le estarán entregando dos mil quexales Aquí estoy diciendo un video Vamos con la prevención del cuarto lugar Hacerse presente Algún encargado del Deportivo Santa Catarina Entonces, decirles que es algo bonito el fútbol, como él decía, ¿verdad? Y felicitar a cada uno de ustedes, al comité del campeonato A los medios de comunicación Y a la policía Bueno, entonces el premio sería ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Quién creen ustedes que ha sido? ¡Vamos! 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 Felicitaciones al primer lugar del Deportivo Laradita ¿No te lo vas a chupar, conejo? ¡Cuidado ahí, Colancho! ¡Vamos! Bueno, solo decirles de verdad que les agradecemos mucho por este reconocimiento decirles que con mucho gusto se lo vamos a dar a Don William Duarte y de parte de él muchas gracias y que les manda un fuerte abrazo a todos gracias y que pasen la mejor de la tarde es así como... es así como...